Con el laboratorio de inyectores podrás realizar una prueba de velocidad media simulando la velocidad de revoluciones por minuto, la cantidad de combustible que el inyector está descargando y poder identificar la atomización que dan las probetas del laboratorio. Para ello es necesario saber que los inyectores deben ser sometidos a mantenimiento por lo menos una vez por año, cambiando el filtro, ligas y capuchones de los inyectores. Aquí te mostramos paso a paso el procedimiento. Paso 1 Bienvenidos a un video más de Hantec Innovación Automotriz. El día de hoy realizaremos la prueba número 2 de nuestro laboratorio de 8 probetas, para lo cual ya tengo desmontados 8 inyectores y tengo seleccionados nuestros adaptadores que vamos a utilizar para la prueba del día de hoy. Paso 2 Los cuales tenemos que asegurarnos que un bonen de perfecta manera en el inyecto. Paso 3 El paso siguiente es desmontar nuestra flauta de la siguiente manera, quitamos nuestras tuercas de sucesión y la levantamos. ¿Ok? Para que seamos conciertos, ustedes se los recomiendo de la siguiente manera. Lo colocamos y tiramos levemente para que la goma entre y no se vaya de miedo. Vamos a tener uno por uno, de manera lenta y segura. 5 6 6 5 y 1 Ok, ya que los tenemos montados en nuestra flauta, vamos a poner nuestros adaptadores sobre las pruebas. Esto les va a facilitar bastante trabajo, ya que no vamos a estar metiendo de uno por uno, y eso nos quitaría tiempo. Ya que tenemos nuestros adaptadores, vamos a proceder a ponerla de manera recta, y jugando un poco con los inyectores, para que entren perfectamente. Listo, ya que los tenemos montados, vamos a proceder con nuestras tuercas de sucesión. Y apretamos de manera firme, pero sin excedernos en el torque. Listo. Paso 4 Nuestro paso siguiente, es conectar nuestros arnosos. Uno por uno asegurándonos que hagan un contacto correcto. Ok Listo, ya tenemos conectados nuestros ocho arnestas. Paso 5 El paso siguiente sería, prender nuestro equipo, de la siguiente manera. Ahora bien. Paso 6 La selección de nuestra prueba, sería la prueba número 2. Prendemos nuestros oces pies de fondo, para apreciar la atomización. Y procedemos con la prueba. Ahí nuestro trabajo nos va a mandar presión. La adecuamos a la que necesitemos. Y observamos la atomización en el patrero. Como se verán en cuenta, la velocidad es un poco más alta, ya que es una velocidad media. Una velocidad de aceleración, aproximadamente 2.000 revoluciones por minuto en el motor. Las pruebas curran dos minutos en realizarse cada una. Aquí podremos apreciar la atomización y la inyección de cada uno de los inyectores a esta velocidad, para poder determinar fallas en el motor. Aquí el laboratorio nos está simulando una aceleración constante en el vehículo, con la inyección de todos los inyectores, para poder determinar su flujo y su atomización. Si se fijan aquí, la atomización es un poco más agresiva, porque está a mayores revoluciones. Paso 7 Ya terminó nuestra prueba. Ahora procederemos a drenar, no sin antes tomar nuestro registro de la inyección de cada uno. Aquí podemos apreciar que tenemos 48 mililitros, 48, 48, 48 y 48. En estos que nos dan 44, 44, 44 y 44. Recuerden que estos son de dos vehículos diferentes, sin embargo nos dan lecturas muy similares ya que son del mismo tipo. Ok. Procedemos a drenar con nuestro botón de drenado. Y es todo lo que realizamos en nuestra prueba media. Procedemos naturalmente a cerrar nuestras válvulas de drenado. Apagamos nuestros doblev. Y ahora bien, desconectamos nuestros arneces para proceder a lavado con tina de ultrasolito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Retiramos nuestro arnés. Aplajamos nuestro arnés. Y ahora bien, vamos a hacer sujeción. Y retiramos nuestro arnés. Ojo, aquí es muy importante. Nuestro riel sigue conservando presión del líquido. Por lo cual, les recomiendo retirar los inductores lejos del equipo para evitar derrame. Con ayuda de un paño, vamos a retirarlos uno por uno. Secarlos nuevamente, para permitir que el líquido regrese a nuestro tanque de conservación. Así evitamos el arnés. Así es, así les dañe salud. Y ya tenemos desmontados nuestros inductores. Ahora procedemos a guardar nuestros adaptadores. Y ya tenemos retirado todo. Vamos a guardar. Un secado leve a nuestra planta. Y la ponemos con una nueva consultora. Esa, mis amigos, sería la prueba número dos. Y la velocidad media de nuestro laboratorio de ocho indicadores. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Cantec Innovación Automotriz. Activa la campanita y no dejes de ver nuestros videos donde podrás seguir paso a paso el funcionamiento de nuestros productos.